Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y en un operativo conjunto realizado entre ejército y policía fue capturado un presunto guerrillero del ELN conocido como el alias del negro. De acuerdo con las autoridades, el sujeto era el encargado de coordinar secuestro y extorsión a comerciantes. En un operativo conjunto entre el ejército y policía nacional fue capturado un presunto guerrillero del ELN conocido con el alias del negro. De acuerdo con las autoridades, el sujeto era el encargado de coordinar acciones de extorsión en Arauca, especialmente a comerciantes provenientes de otras regiones del país. La Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, nuevamente entregamos un resultado satisfactorio. En esta oportunidad la captura de una persona denominada el negro, el cual participaba directamente de acciones criminales en el departamento, su delito o esta actividad criminal enfocada al secuestro extorsivo, a las extorsiones y al hurto. Esta persona integrante de la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Martelena Varón, que delinque en la jurisdicción, fue capturado en el municipio de Fortúl, gracias a las operaciones militares y esa coordinación interagencial, la cual el Grupo GAULA, Policía Nacional, Ejército y Fiscalía, pues logran la ubicación y posiblemente esa captura tan importante. El operativo de captura fue liderado por el Grupo GAULA de la Policía Nacional en el municipio de Fortúl. Allí fue detenido alias el negro, quien estaría implicado también en otros delitos como secuestro y hurto. Son meses de seguimiento, un trabajo importante de policía judicial, de inteligencia militar, inteligencia policial, en donde podemos desarticular esa estructura criminal mediante la captura de este integrante, cabecilla de este componente criminal y terrorista, que es de la Comisión Martelena Varón del ELN, en cual en todo el departamento venía teniendo injerencia criminal, el cual abordaba comerciantes en la vía, hurtaba vehículos, se apoderaba de la mercancía y aparte de eso, se dedicaba a solitarles exigencias económicas a estos comerciantes, gracias a la denuncia que este ciudad, que los ciudadanos hacen a la Policía Nacional, articulando el Ejército, la Policía y la Fiscalía, se pudo la cartura a este integrante del ELN aquí en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional resaltó el trabajo coordinado que viene realizando con las demás fuerzas como la Policía y que ha permitido desarrollar operativos contra la delincuencia y grupos armados como el ELN. Es de resaltar las operaciones que venimos desarrollando coordinadas Ejército-Policía en el departamento y como lo decía acá mi Coronel Rodríguez, seguimos aportando a quitarle efectivos al grupo ELN en el departamento. La captura de alias El Negro, presunto integrante de la Comisión Marta Elena Varón del ELN, se dio también gracias a la información y denuncia de la comunidad. ¡Gracias!